Alberto Romagnoli es corresponsal de la RAI en París. Se instaló en 2007 cuando Nicolás Sarkozy llegó a la presidencia. Es la segunda elección presidencial que cubre para la televisión estatal italiana. Y a decir verdad, esta vez no siente mucho entusiasmo. En 2007 había dos personajes nuevos. En Italia nadie conocía a Sarkozy. Y para los italianos la idea de una mujer presidenta con segolaine royal era muy interesante. Hoy pienso que el presidente está un poco gastado. Lo vimos bastante. Y por otro lado, Hollande es visto como un político chapado a la antigua. Hace poco el invitado del Club de la Prensa Europea en un restaurante parisino fue justamente Najat Balcacem, uno de los portavoces de François Hollande. Una oportunidad para los corresponsales extranjeros de compartir impresiones sobre la campaña. Y como Alberto, todos son muy críticos. Cada día hay que hacer un anuncio fuerte, aunque no tenga repercusiones, aunque sea una promesa sin cumplir. Mientras se hable bien del candidato, que éste ocupe todo el espacio mediático. En esta campaña hay temas olvidados, como por ejemplo los franceses. Hay un desfase enorme entre el centro de París, donde estamos nosotros, periodistas, políticos y gobierno y el resto. Ni siquiera hablo de la provincia, sino de los suburbios, donde nada de la campaña se ve. La prensa extranjera poco entusiasta se mantiene discreta sobre las elecciones en Francia. Hay pocas coberturas. Una de la revista británica The Economist, habitualmente muy seria, comparó a los candidatos con personajes de un cuadro de Edouard Manet en el que participan en un picnic. Hay una faceta muy soñadora en esta campaña. De hecho, es interesante ver el ascenso de Jean-Luc Mélenchon en los sondeos, porque representa exactamente este aspecto, esta visión romántica, casi utópica del futuro. Pero una vez más, es una manera de no enfrentar la realidad. Y la realidad es que el próximo presidente tendrá que tomar decisiones muy difíciles. Pero nadie prepara a los franceses a enfrentar esto. Ligereza en los programas sobre asuntos económicos. Es justamente sobre ese tema que la prensa extranjera espera a los candidatos. Y a no ser que haya una sorpresa, promete seguir siendo dura por el resto de la campaña.